¿Qué es el aporte de ustedes para que nos sugieran qué otros temas les gustaría que estén incluidos en futuros eventos? Habilidades, actitudes y valores. La verdadera capacitación se logra en eventos como este. En cada una de las mesas hay un modelador. ¿Descubrimos realmente cuando estamos con un cliente qué es lo que le pasa? Es poco probable que dure muchos años feliz haciendo lo que no. ¿Y cómo hago para despertar el interés en otra persona? Tu empresa tiene que sacar provecho de esta herramienta indispensable. La única forma de hacerlo es tomando decisiones. Siempre traten de dar un paso más porque está, créanme, la ventana de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!